Diana Ramos, qué lindo lugar, qué linda tarde. Gracias por recibirnos a esta hora. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Todo bien? ¿Con mucho calor? Con mucho calor, sí, como acá, no, más o menos. Diana, bueno, contanos de tu lugar, que es dentro de todo pequeño, unos 20.000 habitantes, habitantes, cerca de Valencia, y después nos contás cuál es el secreto visigodo. Vale. Bueno, veo que has estudiado un poquito. Un poquito. Sí, muy bien. Primero, darte las gracias y un placer hablar con ustedes. Bueno, actualmente me encuentro viviendo en un pueblo que se llama Ananiana, pero trabajo en un pueblo que está, en una ciudad que está muy cerquita de la liana, que se llama Riva Roja de Turia. Y, bueno, trabajo ahí en el ayuntamiento, en la municipalidad, en el área de turismo y patrimonio, dando difusión, bueno, a todo el patrimonio cultural y todo el turismo de naturaleza que tenemos en el municipio. Riva Roja de Turia, bueno, Turia es el río que está por allí, ¿verdad? Exacto, exactamente. Estamos en el corazón del río. El río Turia es uno de los ríos principales de Valencia. Es como si fuera una columna vertebrada y es un río con muchísima historia porque, bueno, funcionó como un eje de comunicación durante siglos. Y, bueno, a Valencia se la conoce como la capital del Turia porque, bueno, el río desembocaba muy cerquita de Valencia. Ahora lo desviaron hace muchos años. Pero es un río con mucha historia. Y, bueno, Riva Roja se encuentra dentro del parque natural del Turia. Estábamos al lado del río. Claro. Bueno, pero más allá de Riva Roja, recién llegamos. Le dijimos, vamos a ver a esta chica que es arqueóloga y gestora cultural, Diana Ramos, y nos dijeron, pregúntale a Diana por el secreto visigodo. A ver, ¿qué es el secreto visigodo, Diana? Sí. Bueno, en Riva Roja tenemos dos sitios arqueológicos de época visigoda que son únicos en toda Europa y, bueno, es lo que caracteriza a nuestro municipio. Uno de los yacimientos se llama Plá de Nadal, que, bueno, se ha estudiado, se ha investigado y se ha puesto en valor para la visita de los turistas, los visitantes. Este yacimiento tiene tres particularidades. Primero, que es un yacimiento de una construcción de arquitectura civil, que es algo que no es muy común en los restos que se encuentran visigodos, porque la mayoría son de origen religioso, iglesias, capillas. Y este es como si fuera una villa palaciega agraria, agrícola, y que se conserva muy bien, y muy cerquita también del río, bueno, por una cuestión estratégica. Segundo, porque durante las excavaciones encontraron una de las colecciones arquitectónicas, decorativas, más grandes de toda Europa, de esta época también. Y tercero, porque se encontró un tondo, una inscripción redonda, con la inscripción en latín de un nombre, Terdemir. Terdemir, o Teodomir, fue un duque, un duque que perteneció a esta época, la época visigoda, que tenía un control territorial desde la zona de Valencia hasta Orihuela. Entonces, esa evidencia marca que fue el mecenas de la construcción de este palacio, que es algo muy particular, porque por lo general no se sabe quién manda construir una construcción así de gran volumen en arqueología, ¿no? Es muy difícil encontrar eso, a menos que esté claramente evidenciado con este tipo de inscripciones. Y Terdemir fue una figura que existió realmente, aparece en un montón de relatos históricos y crónicas de la época. Y bueno, ahora estamos trabajando en otro yacimiento, que tenemos la suerte de tener dos en el mismo municipio, que es Valencia-La Bella, que es, según lo que están investigando, es anterior a Plata de Nadal. Y bueno, estamos realizando trabajos de investigación, en colaboración con el Ayuntamiento de Riva Roja y con el Instituto Catalán de Arqueología Clásica. Y la verdad que nos está sorprendiendo muchísimo ese yacimiento, porque todo indica que era una ciudad amurallada de aproximadamente entre 4 y 5 hectáreas. Ah, mirá vos, qué lindo. Sí, también está estratégicamente ubicado sobre un talud del río Turia, con una visión panorámica estratégica a nivel militar total. Y bueno, de lo que vamos, de las excavaciones que se están haciendo, se han podido ver trazados de viviendas, se ha identificado una acrópolis, el trazado de una posible iglesia, y están saliendo muchísimas monedas y evidencias de todo lo que es la vida productiva de la población que vivió ahí. Claro, y debe ser de la época de los visigodos que está ese dicho que si llega una Argentina becada a esta tierra, se queda, se casa y ya no se va más. Le recuerdo a la audiencia que estamos con Diana Ramos, estamos allí en un pueblito muy cerquita de Valencia, se llama Riva Roja. Diana, Carla Desechis te quiere hacer una pregunta también. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Diana? Hola, ¿cómo estás? Un placer verte, un placer estar hablando con vos, un placer que hayas accedido a charlar con nosotros y que podamos tener registrado esta entrevista y este encuentro que no te quiero meter por siempre, lo está siendo escuchado por mucha gente que te conoce y que a propósito te está mandando saludos. Te está mandando saludos. Como siempre decimos... Primero voy a mandar saludos a mi familia porque si no me matan. Por supuesto. Por todos los familiares y amigos de Derregueira. Obligado. Y de La Plata. Obligado. Les mando un beso. Bueno, mi pregunta tiene que ver, me estabas comentando ayer cuando estábamos organizando este encuentro sobre un sello de calidad turística que se otorgaron ahí en el ayuntamiento, en el municipio, sería de Riva Roja, que fue el primer ayuntamiento, la primera zona que obtuvo este sello. Sí, sí, bueno, cuando empezó todo lo que fue la crisis sanitaria de COVID, el Instituto de Calidad Turística Española creó un sello, una marca de calidad especializado en el sector turístico para implementar unos protocolos a seguir para que se pueda volver a activar el turismo en todo el país y pasando una auditoría súper estricta obtenías este sello que te daba, digamos, como el reconocimiento de que tu, no sé, tu restaurante o tu oficina de turismo en este caso es apta, es una zona segura, libre de COVID. Y, bueno, nos emprendimos esta locura, este proyecto de locura con mis compañeras y, bueno, fuimos la primera oficina de turismo de toda España en obtener este sello de calidad que es el Safe Tourist Certified, que ahora, bueno, se está exportando por toda Europa este sello, ¿sí? Ajá, básicamente lo que asegura la obtención de este sello es que la gente puede ir a hacer turismo con la tranquilidad de que no, de que están los protocolos a rajatabla y no va a estar contagiado, no se va a contagiar, digamos. Exactamente, exactamente. Es, digamos, es una forma de implementar, sí, a rajatabla los protocolos y dar, digamos, la seguridad que si vas al sitio que tengas este sello puedes hacer turismo tranquilamente. La seguridad. Y ahí, Diana, antes de pasarte nuevamente con Sergio, te quería hacer otra pregunta. ¿Están actualmente trabajando más con turismo interno? Sí, bueno, hay de todo un poco. En nuestro caso, como somos una, digamos, somos un destino turístico de interior, el fuerte turismo de Valencia es la playa porque está pegada al Mediterráneo. Claro. Pero con el tema del COVID, no sé si por desgracia o suerte, claro, la gente está buscando sitios, para nosotras es genial, pero está buscando sitios donde no haya tanta cantidad de gente. Entonces hay como, estamos identificando como, digamos, una tendencia de que la gente está empezando a salir por fuera de la playa más que de lo normal y está buscando alternativas que sean cerca de la capital y que no lleve esa masificación que lleva la playa. Claro. Entonces, estamos teniendo como temporada alta todo, desde que, digamos, desde que retomamos las actividades el año pasado, en junio, no hemos parado de, digamos, de hacer visitas guiadas y actividades desde junio del año pasado. Que era la rutina normal, pero sí que vemos que la gente está buscando como más este tipo de actividades donde puedan evitar la masificación. Eso sumado a que tenemos este sello de calidad, pues, da un plus de seguridad a la gente. Diana, bueno, estamos aquí en Valencia de visita con Carla de Sechis. Nos dijeron que para traer algún regalito aquí a la Argentina pasáramos por el mercado Festa del Dux. ¿Qué es este mercado? Ah, sí. Bueno, digamos, dentro de lo que es todo el mundo visigodo, además de hacer tareas de investigación y de recuperación del patrimonio, lo que hacemos también es convertirlo en un producto turístico para que la gente lo pueda visitar y se pueda dar a conocer la historia de Riva Roja. Por eso, bueno, cuando hablabas del secreto visigodo, el secreto visigodo es un programa de actividades anuales que tenemos que incluye varias cositas. Por un lado tenemos visitas teatralizadas a los yacimientos, que, bueno, que ahí están los personajes, está Tebdemir, está Teodora, que es la esposa de Tebdemir, para tener su alter ego femenino, para contar un poco también cómo era la vida de las mujeres visigodas, algunos artesanos, soldados, y, bueno, hacemos visitas teatralizadas, que los personajes son arqueólogos también, así que genial, porque lo que le pregunten lo saben, y se hacen pasar por estos personajes, y así, de esa manera, de una forma muy didáctica, se explica cómo vivían los visigodos. También tenemos un museo, que también se hacen visitas, que están expuestas las piezas que se encontraron en un plan de Nadal, también organizamos, para poner la parte también gastronómica en valor, se organizan también visitas, en las cuales los visitantes se pueden quedar en el yacimiento y disfrutar de un banquete visigodo, con un menú degustación, con platos, utilizando los productos que se utilizarían en esa época y con las mismas técnicas culinarias. ¿Qué le gusta la fiesta del Dux? ¿Qué es? Sí, dime. No, no, que toda la fiesta del Dux es... La fiesta del Dux sería como un mercado medieval, pero ambientado en época visigoda, que se hace en el casco antiguo de Riva Roja, y también la idea es que, digamos, vaya público familiar o de todas las edades, y se encuentren con diferentes talleres para que puedan entender también la forma de vida de esta época. Hay demostraciones, por ejemplo, de los soldados, representaciones, caracterizaciones, talleres también, conciertos de música visigoda, hay de todo. Bueno, Diana, nos vamos a volver. Yo sé que vamos a cenar paella, así que bueno, porque es típico de Valencia, pero antes nos podrías convidar... Sí, pero no se come de noche, está mal visto comerse de noche la paella. ¿En serio? Ah, bueno. Se come a mediodía. Yo quería probar unos buñuelos de calabaza. ¿Por qué son típicos allí los buñuelos de calabaza? Bueno, acá en Valencia hay mucha tradición de huerta, y uno, digamos, de los productos de estrella es la calabaza, y, bueno, son unos buñuelos que se preparan, digamos, haciendo como un puré, haciendo puré la calabaza, agregándole levadura y harina, y salen así súper esponjosos, y son como muy tradicionales, en toda Valencia, pero tengo que decir que los de Riva Roja son los mejores. Claro, no, no, claro. Y son típicos, se suelen hacer para fallas o para algún evento especial, es cuando se ponen las buñueleras, porque, bueno, hay toda una tradición de pasar de generación en generación, cómo hacerlo, entonces, bueno, es típico de ahí también. Diana, bueno, nos están llegando saludos de todos lados, por lo menos aquí, seguramente Carla también tiene un montón de saludos, llegan algunos desde La Plata, cariños a mi hermana, te esperamos pronto. ¿Quién lo manda? Tu hermana. No tengo el nombre, pero es tu hermana. Noelia. N, claro. Noelia. Vale, creo que está en Buenos Aires ahora, pero bueno, eso no es. Noelia, cariños a mi hermana, te esperamos pronto. Aquí también, bueno, Liz Riboira, amiga en común, Carla de Sechis, Liz Riboira desde Colonia, Uruguay, también nos está viendo y acompañando. Madre mía, que me haces un toque, no la veo, Liz. Sí, nos estamos encontrando todos por acá, también tu familia nos está enviando, que te están escuchando firmes desde tempranito en la radio, que te mandan un abrazo muy, muy grande. Bueno, Diana, antes de las emociones nos volvemos. No sé si te quedó algo por decirnos y si te quedó alguien por saludar. No sé si querés preguntarme algo más, lo que quieras. Estoy dispuesta a contar alguna curiosidad o lo que sea. Y nada, y saludos a todo el mundo. Y también a mis compañeras de trabajo que me están viendo, que son unas máquinas, y que las quiero muchísimo, porque la verdad que me han recibido con los brazos abiertos acá, y me han dado una oportunidad que nunca pensé en mi vida que iba a estar acá, trabajando, y podiendo ejercer mi profesión. ¿Cuánto hace que estás ahí, Diana? Desde el 2012. Ah, mucho ya. Mirá, parece que fue ayer. Bueno, nos volvemos porque no tenemos más tiempo. Te saludamos con Carla. Realmente ha sido una visita preciosa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.